Vamos a hacer una overview sobre las funcionalidades que tiene InSkype y YSync para hacer presentaciones interactivas. Pueden ver en la esquina inferior izquierda las teclas que voy a ir pulsando. En este caso puedo avanzar la presentación con el clic del mouse o con las flechas izquierda y derecha o la barra espaciadora. Si hago flecha para arriba, avanza sin efectos para ir más rápido sobre una presentación. Puedo hacer inicio para ir al principio y fin para ir al final. Además de los comandos básicos para navegar en la presentación, YSync tiene otras funcionalidades, quizás no tan conocidas, pero que son muy prácticas. Dar la tecla Y, tenemos miniaturas de todas las hojas y podemos ir fácilmente a otra hoja de la presentación. Otra funcionalidad que está incluida dentro de YSync es el modo dibujo. Si presionamos la tecla D, tenemos un trazo para dibujar. Si queremos borrarlo, presionamos la tecla Z. Podemos dibujar con diferentes colores. Si escribimos la K, podemos escribir en negro. Blue, azul. Rojo, captando la R. La G para verde. Y para amarillo. Blanco. Y podemos cambiar el grosor presionando los números del 1 al 9. Para tener diferentes grosores de trazo. Si apretamos escape, volvemos al modo presentación. Y los trazos quedan. Si vamos a la tecla D, presionamos la Z varias veces y se borra todo. Otra manera es si uno dibuja algo y simplemente recargamos la presentación y eso que habíamos dibujado desaparece. La idea es empezar a hacer una guía sobre cómo preparar la presentación y algunos recursos básicos para generar presentaciones con un diseño basado en Material Design. 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 64 53 25